En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias denuncian agresiones en su contra por parte de algunos aficionados al fútbol. Autoridades redoblan seguridad. 250 policías vigilarán que el clásico entre la Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga no termine con alteraciones del orden público. El CTI capturó en las últimas horas a dos sujetos, uno sindicado de violencia intrafamiliar y abuso a menor de 14 años y otro por homicidio. La policía también detuvo a estos tres sujetos por tráfico y venta de estupefacientes. Este hombre permanece postrado en su cama luego de que fuera intervenido por un cáncer de colon. Sus vecinos denuncian el presunto abandono del paciente por parte de su EPS para su recuperación en posoperatorio. Estas mujeres y hombres fueron policías por un día. Con la actividad, las autoridades buscan afianzar los lazos con la comunidad. Y en deportes, hinchas de la máquina amarilla acompañan al equipo en sus prácticas, opinan sobre las nuevas contrataciones y sobre el resultado que esperan del equipo de casa en este semestre en el fútbol profesional colombiano. Y al cierre, estas son las candidatas del reinado de las ferias y fiestas de la población de Sabana de Torres. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de esta emisión de fin de semana. Un hombre de 50 años resultó gravemente herido con arma de fuego en la población de Sabana de Torres. Según los familiares de la víctima, el hecho delictivo se presentó en medio de un robo. Como Silvestre Plata Rincón de 50 años, fue identificado el hombre que resultó herido con arma de fuego en varias partes de su cuerpo. Según sus familiares, el hecho se presentó en medio de un atraco registrado en la salida de la población de Sabana de Torres. Pues mi papá dice que él salió a hacer una carrera a Sabana de Torres, dejó el muchacho ahí y ya se iba a devolver. Y él dice que iba, eso fue, él dice que fue una entrada de Providencia, algo así. Provencia, eso bueno. Sí le robaron el bolsito, los papeles solo llevaba y él dice que llevaba 60 mil pesos solamente, nada más. ¿Cuántos impactos recibió su papá? Dos. ¿Cómo es la situación de él en ese momento? Pues los médicos me dicen que está estable, pero él dice que siente mucho dolor. ¿En dónde recibió los impactos? En el brazo izquierdo y en el abdomen. La víctima al parecer fue interceptado por hombres que se movilizaban en una moto a orilla de carretera. Él dice que él iba en la moto y que él vio que venía en una moto, venía muy embalada. Entonces él se orilló como para darle espacio y resulta que no, que él le mandó el manotazo al bolso, casi lo tumbó de la moto, entonces él bajo velocidad paró. Le quitaron el bolso y le hicieron los disparos de una. Pero este al parecer no sería el único hecho delictivo presentado en las últimas horas a la salida de esta población vecina. Preocupado porque me llama la señora que lo auxilio, que esta mañana también hirieron a otro allá también por robarlo, pero no lo alcanzaron a robar, sino que solo le dispararon en el cuello. Le dieron un disparo en el cuello. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades. Que por favor esto tengan más atentos, que mire tanta delincuencia, que por favor más seguridad. Ese es el momento en el que Silvestre Plata es trasladado desde el Hospital Regional del Magdalena Medio a una unidad especializada para una ecografía abdominal, ya que una de las balas de los impactos que recibió al parecer quedó incrustada en su pelvis. En otras noticias, un grupo de hinchas del Atlético Bucaramanga denunció que en las últimas horas fue blanco de agresiones por parte de seguidores de otros equipos. En cercanías al estadio Daniel Villazapata se encuentra este reducido grupo de hinchas del Atlético Bucaramanga, quienes denuncian que fueron blanco de agresiones. No, pues la verdad hemos tenido ya varios inconvenientes con varios hinchas que nos han querido como buscar play. Estábamos aquí sentados y hace más o menos 20 minutos pasaron unos hinchas de la América y tirando unas botellas y tirando piedras y amenazando de que iban a volver y eso, pero pues por lo menos nosotros tratamos de evitar, ¿no? Aseguran que no es la primera vez que sufren agresiones por parte de otros hinchas en el puerto petrolero. A veces por carretera les quitan las boletas o les quitan los bolsos y eso, a compañeros, ¿no? Cuando uno, uno que es, por lo menos nosotros vamos de parche que viajamos de mula, ¿no? Y por lo menos en mula a veces se nos suben los hinchas de otros equipos y eso. Y hay que estar pendiente, pero la idea de uno es venir a ver el fútbol. Agregan además que llegan a la ciudad es para disfrutar de la fiesta del fútbol. Venimos a ver fútbol, como les repetí, para poder tener entrada cada vez que tengamos partido acá y no nos nieguen la entrada. Nosotros lo único que queremos es ver al Bucaramanga y ya no queremos nada de problemas. Estos hinchas viajaron en Tracto Mula para llegar al puerto petrolero a disfrutar del encuentro entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga. Por su parte, las autoridades aseguran que redoblaron la seguridad para evitar actos delictivos y alteraciones durante y después del clásico entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga. Al menos 250 uniformados de la policía brindarán seguridad a los aficionados del fútbol en el clásico entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga. En las últimas horas, la policía ya ha atendido algunas situaciones con los hinchas. Vamos a tener dos secciones del ESMAD más el certamen como tal dentro del estadio. Allí también se disponen unas patrullas fuera del estadio alrededor, unas patrullas motorizadas, el cual vamos a estar monitoreando el movimiento de estos hinchas durante el día de hoy. Sí, este problema no es solamente acá en Barranca de Hermeja, sino en otras ciudades del país, el cual por tener una camiseta, otras personas proceden a agredir física o verbalmente a estas otras personas que son de diferentes equipos. Hicieron un llamado a la cordura y a la tolerancia. Y aquí el llamado es a la tolerancia. Básicamente la Policía Nacional, no solamente acá en Barranca de Hermeja, sino en todo el país, ha hecho este llamado para que los barristas vivan una fiesta deportiva en paz, en tolerancia. Anoche estuvimos conociendo por ahí un caso, se le dio algunas recomendaciones a estas personas, las hinchas del Bucaramanga y hoy también vamos a estar monitoreando este tema. Algunas personas ya vienen de la ciudad de Bucaramanga y ya nuestra vigilancia, los cuadrantes van a estar ahí pendientes sobre eso. También la policía recordó algunas medidas que se tomaron previas a este encuentro que iniciará en los próximos minutos. Se generaron algunos compromisos como también la Policía Nacional, junto con la comisión se les restringió algunas cosas como los llamados trapos, el cual no se les va a permitir y otros instrumentos, el cual no pueden ingresar solamente, el tema de los bombos, los redoblantes, algunos artículos para que ellos hagan su actividad de apoyo a sus equipos. Esto se concertó entre los dos líderes de dos hinchadas, igual número de instrumentos para que ingresen a este evento deportivo. Al menos 18 buses con hinchas del Atlético Bucaramanga arribaron en las últimas horas a la ciudad. En las últimas horas, hombres del Cuerpo de Investigación y de Criminalística del CTI capturaron a dos sujetos. Este es preciso el momento en el que uno de ellos es trasladado por las autoridades hasta el Palacio de Justicia. El hombre está sindicado por las autoridades de los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo a menor de 14 años. Esta captura fue hecha en la población de San Pablo, sur de Bolívar, donde el hombre se desempeñaba como mototaxista. Y en otras capturas hechas también por el CPI fue detenido otro hombre identificado como Elber Baldovino por el delito de homicidio y por porte ilegal de arma de fuego en la población de Yondú. Y en otras capturas, pero esta vez hechas por la policía, fueron detenidos estos tres sujetos, identificados como Edinson Spitia, Vladimir López y Schneider Pineda. Los detenidos están sindicados por la policía de los delitos de porte, tráfico y comercialización de estupefacientes. Estas capturas se hicieron en diferentes sectores de la ciudad. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome o odontología especializada. Hacemos una pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya volvemos con más enlace en noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti, más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome o odontología especializada. Visita chrome.com.com. Si usted está pensando en organizar un evento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto, que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Solicitar la presencia, antes, durante y después, del Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente, en la calle 49, número 1768, del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Agua de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. A la espera de atención médica en su casa, se encuentra un hombre que fue operado de cáncer de colon. El paciente requiere curaciones a su herida que se abrió e insumos para su recuperación. Este es José Posada. Él permanece postrado en su cama luego de haber sido operado de cáncer de colon hace más de 20 días. Lo más preocupante de la situación es que sus vecinos se han convertido en sus enfermeros, ya que al parecer la EPS a la cual está afiliado no le ha prestado su servicio de posoperatorio. Soy vecina de ella y de él y a mí me duele mucho eso, que el gobierno lo tiene a él ahí tirado. Como que no, o sea, no es familiar de ellos, entonces no hacen nada. No lo han mandado los insumos para ellos, para él curarle las heridas que tiene acá. Tiene unos puntos, se le soltaron, aquí no ha venido nadie. Lo tienen que mandar de comparta los insumos para curarlo. Y a él lo operaron de un colo, de un cáncer en el colo tenía él. Entonces lo operaron y ahora yo antes lo veía como mejor, ahora lo veo peor. José ha tenido que vivir de la caridad de los ciudadanos de buen corazón, porque los insumos que requiere para recuperarse de su enfermedad, al parecer, tampoco llegan. Ni los insumos para curarlo, porque yo, o sea, yo no entiendo nada de eso y a mí me ha tocado venirlo a curar, porque él, o sea, la comparta no sea comida a nada. Entonces yo espero que se pongan las manos en el corazón con ese señor que en realidad necesita esa ayuda y se la den. Laura Quintero es la única compañía de José. Ella permanece sentada día y noche al lado de la cama, viendo cómo la salud de su compañero se deteriora por la falta de atención médica. Muy dura. Yo he pasado una vida muy dura. Lo que requiere para irse recuperando. Alimenticos, como cositas así, en sobre, cosas que yo le pueda hacer coladitas. Y yo estoy preocupada porque no hay trabajo, no tengo nada. ¿Usted ve que la situación de la salud de él ha ido decayendo precisamente por esa situación? Está muy decayida por estas cosas, de que cuánto es que no vienen a hacerle la curación, ya tenemos días de estar aquí. Piden la intervención de los entes competentes y el apoyo de los ciudadanos de buen corazón. Y me preocupa de que una persona como esa, a esa altura comparta, no le haya mandado los medicamentos y ni la persona adecuada para que le haga seo. O sea, injustamente me parece que eso es ilógico. Para mí es como que jugar con los sentimientos de las personas humildes que verdaderamente también necesitan tener una vida digna. José Posada trabajaba como zapatero. De su actividad solo quedó la mesa donde todos los días realizaba su actividad, ya que su deteriorado estado de salud no le permite ni siquiera sentarse. Diez ciudadanos se le midieron a la tarea de ser policías por un día. Con esta actividad las autoridades buscan afianzar los lazos con la comunidad. Estos hombres y mujeres se convirtieron en policías por un día. Esperan con esta experiencia conocer más de la labor que hace la fuerza pública en la ciudad. Pues es una actividad muy interesante para poder vivir la experiencia que a diario viven nuestros policías y compartir con el equipo de trabajo del Banco de Bogotá, que somos la mayoría que estamos aquí participando, pues vivir esta experiencia. La jornada para ellos quizás será un poco dura, pero están dispuestos a trabajar por la comunidad, pero sobre todo a aprender. Pues por ahora estamos empezando, ¿no? Hay que esperar las indicaciones que nos brindan acá los brigadistas, el comisario, el subteniente, pues para empezar a replicar esto como buenas prácticas en la comunidad. ¿Qué cree que va a ser lo más duro de ese día? El sol. Con esa actividad las autoridades buscan afianzar más el trabajo con la comunidad y construir lazos de colaboración. El objetivo de la actividad es fortalecer la percepción e imagen de la Policía Nacional ante la ciudadanía. Ganar confianza y credibilidad para prestar un servicio más eficiente. Queremos que ustedes experimente el quehacer de un policía a diario. Los voluntarios en un día como policía trabajan en diferentes entidades bancarias de la ciudad. Un poste en la calle 74B del barrio San Judas se convirtió en la piedra en el zapato para quienes realizan las labores de autopavimentación en este sector del barrio. Esta es la calle 74B del barrio San Judas. Aquí empezaron los trabajos de autopavimentación. Y aunque las obras mejorarán la calidad de vida de los habitantes del sector, hay un poste de energía al parecer de la electrificadora de Santander que está impidiendo el desarrollo normal de las mismas. Se ha solicitado a la electrificadora de Santander la remoción de un poste de energía que nos obstaculiza llegar por completo al final con la canalización que es la que está detrás mío. Entonces desafortunadamente con un poste que hay aquí y un templete que está obstaculizando el paso para que la máquina ingrese hasta allá es imposible que el trabajo se haga en un 100%. Los ciudadanos aseguran que han hecho los requerimientos para que la electrificadora retire el poste de la vía que impide que la maquinaria pueda continuar con la construcción de la misma pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Se solicitó a la electrificadora la remoción de ese poste luego tuvimos una respuesta por parte de ellos que efectivamente iba a venir a remover el poste que necesitaban el parámetro de la calle autopavimentación hizo llegar toda la documentación reglamentaria y el presidente de la junta estuvo muy pendiente de eso pero hasta el momento no hemos visto que la electrificadora venga a hacer la remoción del poste como tal para poder continuar con la pavimentación de la calle 74B del barrio San Judas. Reconocen que es la primera vez que las vías del sector son intervenidas por eso no quieren perder la oportunidad de que la obra quede totalmente terminada. Totalmente porque como usted alcanza a visualizar en la parte de abajo es una parte montada, es una parte que pues nunca ha tenido un buen manejo sí, aquí nunca han llegado las autoridades a mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven por esta calle ahorita tenemos la oportunidad por parte de la administración municipal de mejorar la calidad de vida de todos nosotros y de los vecinos pero desafortunadamente por ese pequeño inconveniente del poste de energía perteneciente a la electrificadora va a ser imposible que ellos lleguen a completar el 100% del trabajo que se necesita realizar acá. En la misma zona había un poste de iluminaciones de ariguíes que tuvo que ser igualmente movido. Y referente a este tema el equipo periodístico de Enlace y Noticias está a la espera del pronunciamiento de la electrificadora de Santander. Nosotros hacemos una pausa y al regresar toda la información deportiva en Enlace y Noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo Chrome, odontología especializada visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad Electrofair ilumina tu vida Como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Temporada de Teatro Barranqueño 2017 en la Escuela de Teatro Las Tablas Este 13 y 14 de julio disfruta de la obra Fobia del Grupo de Teatro Desesperarte Desde las 7 de la noche te esperamos El saber informático es indispensable y da poder Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017 Llámenos o visítenos En Sistemas Interactivos Usted sí aprende sistemas ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso Afición, jugadores, directivos Y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo Hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio Con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos Y lo vamos a hacer Compra tu abono Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna y fines de semana Balmar 57 Apartamento de tres habitaciones Desde 81 metros cuadrados Zona social con gimnasio dotado Jacuzzi y barbecue Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar ¡Gracias por ver el video! Fútbol profesional colombiano La hinchada de la Alianza Petrolera Espera que el equipo Tenga un excelente desempeño En la segunda temporada De 2017 En el fútbol profesional colombiano Siempre los jugadores Que contratan alianzas Son jugadores que a veces son Mal dicho Desechados por otros equipos Pero aquí Toman un gran rendimiento Y eso es gracias a los profesores A los entrenadores que tenemos Entonces La expectativa es grande Y sobre todo en la Copa Colombia Contra millonarios el jueves Confían en los refuerzos Que han llegado al equipo Las expectativas Para este semestre Son muchas Esperemos que el profe Bernal Acierte en las contrataciones Que le ha hecho la directiva Eso es lo que Todos esperamos Hay que verlos en el campo de juego Una cosa es entrenamiento Y otra cosa es jugando En el clásico Contra el Atlético Bucaramanga Por la Liga Águila Dos los aficionados Esperan el triunfo Como locales Y nosotros como buenos hinchas Estamos en las buenas Y en las malas Uno a la esposa Uno no Uno la quiere De todas maneras Y así es con el equipo Cuando va bien Lo amamos Y cuando va mal Lo amamos mucho más Por favor Por favor Nosotros le pedimos A los jugadores Al cuerpo técnico Que ya es hora Que nos quitemos Este padrinazgo Del Bucaramanga O sea nosotros Queremos que cambie la historia Necesitamos ganarle a Bucaramanga Con el favor de Dios Este sábado Que vamos a venir Toda la hinchada Animo a toda la gente A animar al equipo Y los jugadores Que pongan todo De su parte Para que le podamos Ganar al Bucaramanga Las puertas del estadio Daniel Villazapata Han sido abiertas Para que los hinchas De la Alianza Petrolera Y amantes del fútbol Puedan disfrutar De las prácticas Del equipo Aurinegro Por su parte El cuerpo técnico Y jugadores Esperan ganar El partido Que se juega A esta hora Contra el Atlético Bucaramanga Aunque saben Que no la tienen fácil En el partido Contra el Atlético Bucaramanga Los jugadores Y el cuerpo técnico De la Alianza Lo van a dejar Todo en el campo De juego Siempre le salimos A proponer Muchas veces Pasan circunstancias Del juego Que no permiten De pronto Quedarnos con victoria Errores nuestros De pronto Desatenciones No concretamos En la parte ofensiva Y bueno Creo que eso Se quedó en el pasado Ya estamos pensando En lo que viene Y el sábado Es el presente Entonces Trataremos de Darlo todo De hacer un buen partido Y quedarnos Con el triunfo Ellos tienen Un equipo Base También Reforzado En algunas piezas Pero en la cancha Son 11 contra 11 Y vamos a jugarla Toda Vamos a intentar Jugarla toda Hay que Hay que hacer El máximo rendimiento Tratar de expresar Las mejores condiciones Naturales Posibles A ver si logramos Un arranque De campeonato Bueno Bueno Frente a Al Atlético Bucaramanga Quienes fueron Vinculados A la máquina Amarilla En este semestre Esperan entregar Lo mejor de sí En cada encuentro Se viene un gran Un gran partido Creo que Que ese Que nuestro Rival eterno Esperamos Dar lo máximo Vamos a dar lo máximo Para sacar los tres puntos Porque sabemos que Es importante Empezar ganando Y eso nos da Mucha confianza Para lo que se viene Si creo que Es muy bonito Para nosotros Un clásico Y para la gente También que Está esperando Que le ganemos Bucaramanga Y creo que Es una motivación Grande Fueron siete Los jugadores Que se incorporaron A la máquina Amarilla En este semestre De 2017 Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Termina el primer tiempo En el estadio Daniel Villa Zapata Y en el minuto Treinta y dos Estefano Arango Abrió el marcador A favor de nuestro Alianza Petrolera Fuerza para el equipo Orinegro Pausa Y ya volvemos Con mucho más Enlace y Noticias Estrena moto Con Comultrasan motos Tenemos planes de pago De hasta tres años De plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Como Ultrasan motos Un líder es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes en camionetas Por el camino recorrido Tu camioneta Renault Con la mejor cuota inicial Y paga en 2018 Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte Y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estas mercando Veo que compraste Las carnes Verduras Granos Pero Te faltan Los productos De aseo Rufino 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 Se te quedó El Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste Sin el pan Y sin el queso Todo Por el exceso De confianza Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años Al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Y a esta hora Quiero contarles Que las candidatas Al reinado De las fiestas De la población De Sabana De Torres Visitaron Nuestras instalaciones E hicieron la invitación A este evento Que no se pueden perder De visita Las instalaciones De enlace Televisión Estuvo el ramillete De candidatas Al reinado De ferias y fiestas De Sabana De Torres Santander Quiero invitarlos A las decimosegundas Ferias y fiestas De Sabana De Torres Los esperamos Los invito muy cordialmente A que nos acompañen A las decimosegundas Ferias y fiestas Que se celebrarán En nuestro municipio Sabana De Torres Ellas representan A distintos sectores De dicha municipalidad Invito a todos Del 17 al 21 de agosto A que nos acompañen A nuestra feria De Sabana De Torres Me placer cordialmente Invitarlos Del 17 al 21 de agosto A las ferias y fiestas Y muy especialmente El 18 de agosto A una gran subasta Los esperamos Mi Sabana Se viste de fiesta Del 17 al 21 de agosto Los esperamos También el presidente De la junta De ferias y fiestas Destacó así El certamen ferial Nuestras ferias y fiestas De los sectores productivos 17 de agosto Al 21 de agosto Del año en curso La mejor vitrina comercial Y empresarial De nuestra región De nuestro municipio Cosas muy bonitas Y muy positivas Para mostrar De nuestra región Una de las mejores ferias De la zona Las más nombradas Del departamento Y una de las mejores Posesionadas a nivel nacional Variada es la programación Artística prevista Para agosto próximo Mes de la feria Y con esta bonita Información Hemos llegado al final De esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Nuestra cita Como siempre Es 6.30 de la tarde Con todo lo que acontece En Barranco Bermeja Y la región En tres en enlace Noticias fin de semana El noticiero que usted quiere ver Feliz noche para todos El noticiero que usted quiere ver Gracias por ver el video.